FM Noticias Romántica Estéreo Conozcamos en detalle cuáles son los hechos más importantes que son noticias en esta mañana de viernes gracias a nuestra agencia de noticias aliada RPTV se encuentra en Bogotá Laura Guaqueta y Johan Reyes a quienes decimos muy buenos días compañeros Hola que tal, cordial saludo para todos, estas son las principales noticias somos Laura Guaqueta y Johan Reyes En otras noticias, Colombia ya cuenta con el programa nacional de monitoreo del agua el cual define la hoja de ruta para conocer y hacer seguimiento del ciclo del agua en Colombia en términos de calidad y cantidad además permitirá mejorar la información y conocimiento del recurso hídrico en el ámbito nacional y regional Carlos Botero, viceministro de Ambiente, expuso La importancia que tiene el agua en nuestro planeta es fundamental en un país que es el sexto país por el recurso hídrico del mundo pues tenemos que hacer un seguimiento constante y permanente a este proceso del recurso hídrico en cantidad y en calidad obviamente para Colombia a través de las corporaciones autónomas y obviamente con la coordinación del IDEAN y la gestión del recurso hídrico del Ministerio de Ambiente vamos a hacer una tarea de mostrar cada hoja de ruta pidiendo la región porque cada región tiene sus particularidades Hasta aquí este panorama nacional Somos Johan Reyes y Laura Guaqueta FM Noticias ¡Gracias!